No puedo verte triste Tanto el llanto que tú me amas Esa es llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si mantienes las veces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarlo hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos amarlo es mal Si lo que lo primero es tu promesa Sobre el de mi cadáver te faltaré Como el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se entere de tu querer Si tú eres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro Con toda la noche del sentimiento La escribiré con sangre Con quinta sangre y corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!